No confía tampoco en el Bilbao Atleti de una manera como para subir a un central, que ojo, yo en este caso igual lo veo normal porque los centrales del Bilbao Atleti la temporada pasada fueron una calamidad, es así, fueron lo peor del desastre del Bilbao Atleti, que ahora Unai Aguilu le está dando esa oportunidad a pesar de que era parte de ese problema, vamos a decirlo así, que no es justo que recaiga toda la culpa en ellos, pero es verdad. Y luego pues los chicos que ha traído nuevos con Ayman y De Luis, que lo están haciendo muy bien además, tampoco es que se les vea habitualmente con el primer equipo y demás. Dice Perú y es verdad, que tampoco se lo lleva Atleti como para haber tirado de los del año pasado, para haberlos incorporado definitivamente al primer equipo, pero es que no hay más que verlo. Además hay que ver cómo lo vas a hacer también la próxima jornada. Bueno, ya veremos, ya veremos. Y lo que decís, que no haya ninguna lesión, o que no tengas una roja, o que no tengas un ciclo de cinco amarillas en breve y que tengas que volver a improvisar.